Telepacífico presenta Hola amigos de Sin Kion, hoy tenemos un gran especial desde el centro comercial Palmetto Plaza Como siempre acompañado por Manuel Llanos, hola Manu Hola Nico, amigos televidentes, muy buenas tardes Como tú lo acabas de decir Nico, tenemos un super especial desde aquí de Palmetto Nada más y nada menos tenemos una agrupación caleña Sian, una agrupación de nuestra tierra que Login y Telepacífico ha decidido traer aquí Claro que sí, le recordamos a todos los televidentes que esto es un super concierto de Login Son conciertos totalmente gratuitos, como pueden ver a nuestras espaldas Ya empezó a llegar toda la gente preparada para el concierto Y también hay un actor que es cantante que también va a estar en esta tarima Eso es sorpresa Nico, pero de todas maneras nosotros adelantamos Y es nuestro actor, él es ladrón Pelea mucho en una novela de RCN y él es Jorge Cárdenas Que hoy lo vamos a tener en su faceta de cantante Él en la vida real no es ni ladrón, ni es mala gente, simplemente un personaje Tenemos muchas sorpresas y hoy vamos a dedicar este programa de Singión A mostrarles el detrás de cámara de un evento como este que es bastante complicado Mucho corre-corre Manu Mucho corre-corre, durante esta media hora vamos a mostrarles todo lo que pasa aquí El detrás de cámara, cómo vamos a ver corriendo a nuestros presentadores O sea, no han llegado todavía y ya casi está por iniciar esto Entonces vamos a ver cómo llega Laurita, bueno las dos Lauritas y Carlitos Corriendo para montarse en esta tarima y mostrar este súper concierto Que se ve aquí solo por Telepacífico Además ya acaba de llegar nuestro compañero Carlos Morales Nosotros vamos a ir corriendo para que ustedes vayan viendo cómo se va preparando Para decirles que nosotros también nos vinimos muy deportivos Como podrán notar yo ando hoy Manuel de Moña Ando muy deportiva porque el calor primero así lo exige Y segundo para poder estar en contacto con todos los televidentes Porque eso es lo que busca Telepacífico con este tipo de eventos Y yo que me puse unos pizahuevos Ah Nico que eso no tiene suela y entonces siempre es difícil de uno estar caminando, corriendo Todo, pero bueno todo este especial para ustedes nuestros televidentes Arrancamos con este especial aquí en Singión de este gran concierto de Loggi Amigos de Singión ustedes se imaginarán que para realizar un evento de estos Se necesita un gran productor y se los presento es Pablo Solano Hola Pablito Hola, lo de gran me queda como grande, un productor No, nada, estamos aquí volteando desde muy temprano con todo el equipo Gracias a Singión por haber venido pues a cubrir el evento Un evento como los que hacemos siempre con Loggi, con BUNFM obviamente Y nos vinimos para Palmetto pues a pasarla rico, a salirnos de la casa fin de semana Bueno, hablando de eso fin de semana, normalmente se hace en el Teatro Estudio, esta vez estás haciendo en un lugar nuevo ¿Cómo es la producción de un evento de estos Pablo? Pues estamos, como ya les dije, estamos fuera de la casa, hay que coordinar muy bien con la gente de Palmetto Con la gente de donde se va a hacer el evento La seguridad por ser un sitio abierto tiene que ser obviamente más alta Sí, es libre acceso, pero gracias a Dios todo ya está coordinado, estamos aquí desde muy temprano En las semanas se hicieron varias visitas al sitio, hay cosas de última hora que no faltan Pero hasta ahora estamos bien ¿Cómo son las expectativas de un evento como este? ¿Cuánta gente convocaron? ¿Cómo se maneja esa parte? Bueno, pues la convocatoria se manejó tanto en BUNFM, todas las, llevamos dos semanas de convocatoria Y por Login obviamente, convocatoria abierta BUNFM va a ser un sorteo, tanto para la gente de Login como la de nosotros Y esperemos que se llene más de lo que estamos viendo en este momento Esperemos que por lo menos lleguen aquí 400 personas Además yo les quiero decir algo, nosotros lo queremos no solamente porque es el productor Sino porque también es modesto, es un gran productor Todos los programas que ustedes ven de Login, todos esos super conciertos Él es la cabeza que está detrás de la cámara Y por eso